Y el caso de Sonora, de Veracruz y de otro estado es muy particular porque no solamente no contestaron y no quisieron revelar la información de sus gastos en viajes, sino que reservaron la información por 5 años. Es decir, que en un lapso de varios años, ni tú, ni los ciudadanos de Sonora, ni nosotras, vamos a conocer cuánto dinero se están gastando. En el caso de Sonora, al recibir la respuesta a la solicitud, lo que hicimos fue interponer un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia Local. Este recurso de revisión fue resuelto por el instituto, quien dijo que nos tenían que entregar una relación de los viajes de la gobernadora, más no las facturas, es decir, que avalaron la reserva de las facturas. Y bueno, pues ahí estamos. Lo que sigue es esperar a que pasen los 40 días que deben pasar para interponer ahora un recurso de inconformidad ante el INAI y si eso también avala la reserva, entonces el caso sería la Suprema Corte de Justicia. Dice el reglamento que quien propone se hará responsable de cambiar las placas de nomenclatura en las calles. Así no da nada más en lo que hemos revisado en el Consejo. Se va a llevar más de 5 millones de pesos eso. Yo quisiera preguntarle a quien esté proponiendo, llámese licenciado Ordoño, llámese Congreso del Estado o al mismo Javier Villarreal, si lo van a pagar. Lo que arroja el índice es que en una escala de menos 100 a 0, nuestras policías tienen un promedio de menos 41. Y en el caso de Sonora están peor que el promedio, están en menos 55. La certificación en Sonora está en menos 89, el régimen de seguridad social en menos 63, el régimen disciplinario en menos 71, profesionalización en menos 36 y carrera policial en menos 14. Esto quiere decir que la policía de Sonora es una de las que menos se acerca a cumplir con lo que dice la ley. ¿Sabes cuánto es el presupuesto per cápita por senador? Son 128 senadores. El presupuesto anual, 38 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? O sea, hay toda una gran burocracia, hay todo un aparato que no sirve para madres, como dicen. O sea, el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, los partidos no representamos a los ciudadanos. La democracia representativa está fallando. En ese mismo sentido, la propuesta de 50 menos va a que la clase política tenga la mitad de su presupuesto. El hecho de que Trump se mantenga en esos niveles de beligerancia y de arrogancia con respecto a México puede causarnos muy serios dolores de cabeza que se reflejarán en la paridad, pero también en la llegada de inversiones extranjeras a nuestro país. Entonces, ¿en 22 se quedaría? Yo creo que, dependiendo de lo que diga el gobierno estadounidense, decide romper, sí, yo creo que el dólar se va por encima de los 22.